Entonces, como ven, realmente tantos de los problemas ortográficos que pensamos que nuestros estudiantes tienen, no solamente a nivel de los hablantes de herencia, sino también los hablantes monolingües, se limita a un grupo de fonemas, se limita a un grupo de palabras, se limita a un grupo de acentos. Entonces, vemos aquí los más, los que han dado con mayor porcentaje. Vemos la B y la V. En los monolingües estamos, el 5% va a representar un estudio que vio que era el porcentaje más bajo, el 38, otro estudio dijo, bueno, el porcentaje más alto que yo encontré es el 31. Por eso están así los números. El número pequeño representa lo que menos encontraron que tenían ese problema y el número más grande, otros estudios que dijeron, no, no estoy de acuerdo con el 70%, mi investigación me da el 21%. Pero si vemos, tenemos la B, la V, la S, la C, la Z, la G, la J, la H, la L y la Y. ¿Por qué? No hay una comparación exacta. La S, la C y la Z, tenemos. Tenemos un fonema diferente. Con los acentos, lo mismo. Tenemos lo menos que tienen el monolingüe, ese es 49%, lo máximo que se encontró es un 65%. Si ustedes ven, no hay tanta disparidad entre los hablantes de herencia con los hablantes monolingües. El trabajo de aquí son dos trabajos, aquí tenemos un 71% y este es el trabajo de Sarah Boudreau. Y este porcentaje, 55%, es el porcentaje que Flavia Bepolitillo sacamos de nuestra investigación. Hay mucha diferencia por el tipo, mucha, sí, una gran diferencia, es por el tipo de herramienta que utilizamos. Nosotros utilizamos, Sarah utilizó una narrativa. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la narrativa? Todos los tiempos pasados, pretéritos. Definitivamente, lo nuestro es una argumentación. Entonces, no dio lugar a todo eso. Los pretéritos, todo eso va a pasar. Quiere decir que nosotros no... Entonces, para que les dé un poco la idea de que en realidad no es tanto como pensamos. No hay tantos problemas. Simplemente nos podemos concentrar. Quiere decir que si nos podemos concentrar en realmente ya sabemos lo que traen... Ahora trabajemos con lo que sabemos que tienen problemas. En vez de utilizar todo un semestre o dos semestres para estar trabajando en todas las letras, en todos los fonemas, no sirven de nada porque ellos ya los tienen. Nosotros decidimos que respostaros, te tomamos un montón". Vamos en España, vamos a jugar el seguir occurrence tu encima.